Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una loda, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres un coche para niñitas? Terrenator, de fotorama. ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Sean totales plenamente bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, tenemos moto nueva en el canal. Una nueva experiencia, un distinto estilo de motocicleta, pero estoy muy contento porque la verdad es que es una moto que siempre había querido tener y que se dio la oportunidad. Entonces, pues bueno, ya sin tanto rollo les presento la nueva motocicleta del canal, con la que también vamos a hacer aventuras, que también vamos a compartir la experiencia que nos vaya pasando con la motocicleta. La Gladiator 200 de Vento Motorcycles. Pues sí, muchachos, como pueden ver, la nueva motocicleta del canal es una tremendísima cuatrimoto. La verdad es que es una motocicleta sumamente divertida. En este video les quiero compartir un poco cómo fue la experiencia de comprarla, cómo fue la experiencia de que llegara a la casa, qué es lo que ofrece así exteriormente en su exterior. La verdad es que es una moto que tiene un aspecto, lo que más me gusta es el aspecto rudo. Se ve bastante robusta. Te invita a meterla al campo traviesa, al todoterreno. La verdad es que estoy flipando. Es que es una moto muy, muy espectacular. Se ve bastante, bastante chida. Aquí el dron se anda poniendo bien creativo. Entonces, pues sí, muchachos, les presento lo que va a ser otra de las aventuras que vamos a tener con una motocicleta. Ahora toca un estilo diferente. Cuatro llantas, alma de moto. Así que les invito a que se suscriban al canal, compartan este video con la persona que se quiera comprar una cuatrimoto, o esta en particular, la Gladiator 200. Recordemos que es la moto más equipada, o perdón, la cuatrimoto más equipada que tiene Vento. Y pues la verdad es que me encanta, me encanta la motocicleta. Así que vayamos al análisis un poco externo y les platico cómo fue que me llegó esta motocicleta, cuánto cuesta y todos los accesorios que tiene, que trae de stock. Porque ahorita todo lo que trae es de stock, aunque no lo creas. Todas estas exploradoras, la iluminación LED, el parabrisas. Pero bueno, vayamos para allá. Pues sí, muchachos, vean nada más la motocicleta que se vuelve parte del canal. La verdad es que estoy bastante sorprendido. Vean las dimensiones, vean qué grande es. Yo la recordaba un poco más pequeña cuando la vi en la agencia. Posiblemente era porque el lugar era más grande. Pero está de muy, muy buen tamaño. Quería compartirles un poco mis primeras, primeras impresiones de cómo la recibo. Porque también no se va a volver a ver así de limpia otra vez. Estoy de verdad muy impresionado con la moto. Así que espero me sorprendan también el funcionamiento. Y pues vamos. Con ustedes la Gladiator 200. Wow, estoy sorprendido, vean esto. Ni siquiera alcanzo con una cuarta. Está bastante chula, ¿eh? Influencer. Vean nada más esto, por favor. Y pues esta moto tiene un precio al día de grabación. De hecho, pues ya tiene un buen ratito con este precio. Es de 48,999. O sea, básicamente son 49 mil pesos. Que pues ya le pega casi a los 50. Se quedan 49. Pero recordemos que pues de repente ocupas flete. Normalmente en estas motos te ofrecen el flete. Porque como no son muy rápidas para andar en vías rápidas para la redundancia. Entonces te ofrecen el servicio de grúa. A mí me la trajeron aquí, a mi domicilio. Desde la Ciudad de México. Creo que el flete anda como en 1,500, 1,000 pesos. Confírmalo bien desde la página. Lo puedes confirmar desde la página de evento.com. O con tu asesor de ventas. No se me hizo muy caro, la verdad. Porque es un tremendo animalón. ¿Qué te parece el precio? Bueno muchachos, les voy a empezar a platicar un poco del exterior de esta motocicleta. La verdad es que aquí con este fondo espectacular del lago. Pues bueno, esta motocicleta, como bien dice su nombre, Gladiator 200. A pesar de que diga que es 200, ya chequeé el manual y son 169 centímetros cúbicos. Entonces, pues ahí por aquí lo único que le he agregado es esta red. Todo lo demás ya lo trae. Es una motocicleta extremadamente completa. De hecho, como lo dije en el inicio, de las cosas que más me gustaron fueron su estética. Su estética ruda. Como pueden ver aquí, viene con doble amortiguador. Esta suspensión se va haciendo así. Se puede decir que es un poco independiente la suspensión. De hecho, pues se puede ver por los doble amortiguador. Trabaja muy bien. La que no trabaja igual es la trasera. Obviamente, atrás solamente tenemos un monoshock. Esta sí cae un poquito más en seco. La otra sí se contornea más chido. Seguimos de adelante para atrás. Trae aquí su tumba burros, su defensa. Que a pesar que aquí es de plástico, el alma es de hierro. Como pueden ver, vean la estructura tubular de la motocicleta. Esto trabaja bastante bien. El chasis se ve firme. Eso debo reconocerlo. El chasis se ve bastante firme. Es una motocicleta que se ve bastante, bastante bien. Vean, viene bien reforzada. La iluminación es muy, muy buena. Creo que el único detalle que tiene la iluminación. Que de hecho, pues les voy a poner tomas de noche para que la vean. De hecho, creo que no tiene caso. Se les voy a poner las imágenes. Lo único, a pesar de que tiene cuatro lupas, como pueden ver aquí. Creo que ilumina muy central. Como que la centra muy, vaya la redundancia. La deja muy central, no la expande. Estas son un poco más estéticas que funcionales. Siento que no iluminan tanto. Obviamente en un lugar muy oscuro se iban a iluminar. Pero en la calle, en el día a día, siento que no iluminan tanto como quisiera. A lo mejor más adelante se las cambio por unas más potentes. Y las dejo independientes para que yo tenga un botón donde yo las pueda habilitar. A lo mejor amarillas, no sé. Sí lo he estado considerando. Les repito, la iluminación es bastante buena. Se ve bien chida de noche la moto. La neta, de noche se ve otro pedo. Las direccionales también encienden aquí la de la esquinita en amarillo. Y se ve bien, bien bonito. Los neumáticos adelante, como pueden ver. No sé si se alcanzan a percibir. Pero sobresalen más los neumáticos o el eje delantero que el trasero. Esto le da más estabilidad en curvas. Porque recordemos que esas motocicletas tienden a voltearse en curvas. Porque son relativamente reducidas en dimensión del ancho. Entonces no tienen como tanta estabilidad como a lo mejor un coche, ¿no? Entonces en ese aspecto, creo que es el único aspecto que puedes o debes cuidar cuando tienes una cuatrimoto. Cuidar un poco las curvas. Igual girar en bajada en curva. Todo ese tipo de cuestiones. Cuídalo mucho porque es la única cuestión en la que te puedes a lo mejor tener un susto. Más que llegas a un alto. Vas sentado. Vas con los pies descansados aquí. Entonces vas muy, muy cómodo, la verdad. No sé si es porque está muy nueva. Pero brincotea todavía bastante. Voy a checar qué presión tienen los neumáticos. También para cuidar un poco ese aspecto. Vibra bastante. Pero siguiendo con el análisis de la motocicleta, de la cuatrimoto. Aquí encontramos esta parrilla. Que lo de arriba es de plástico. Pero lo de abajo también tiene alma de metal. Aquí menciona que la capacidad máxima de carga, aparentemente aquí, son 10 kilos. Pero yo digo que carga más. Digo, eso es lo que nos dice el fabricante. Igual aquí atrás nos dice también que carga 22 libras, 10 kilos. Pero pues, lo primero que hace, yo al menos yo cuando siempre veo una cuatrimoto, siempre lo que quiero hacer es hacer esta función. Y yo creo que ejerzo más de 10 kilos en esa presión, ¿no? Entonces, pues, es lo que te recomienda el fabricante. Ya lo iremos descubriendo más adelante si se rompe o algo así. Otro de los accesorios que también trae y que son bastante chidos es este para brisas. No sé si lo alcanzan a ver. Creo que en el video no se ve tanto. Se me quiere hacer un poco aquí opaco. Tiene la moto mes y medio. Igual yo les voy a contar todo lo que me vaya pasando con la motocicleta. Lo bueno y lo malo. Así que no olvides suscribirte al canal. La pantallita, igual se las voy a poner de noche porque ahorita hay mucho sol y mucho brillo. Trae lo básico, revoluciones, kilómetros por hora, nivel de combustible. Te marca, por ejemplo, el drive, el neutral y la reversa. Recordemos que esta es una motocicleta 100% automática. Esta es la función de freno de mano. Ya vieron, si no le pones freno de mano se va. Aquí es un poquito difícil luego meterlo. Yo cuando me llegó le dije, ¿qué rayos? ¿Y cómo le pongo el freno de mano a esta cosa o qué? Lo que hice fue atorar la llanta en una banqueta para que no se me fuera la moto. Ya después lo descubrí y dije, ah, sí es cierto. Esta palanquita tiene la función de freno de mano. Aquí nos encontramos un puerto USB con, bueno, un doble puerto USB. Tiene dos puertos, valga la redundancia. Tiene tres, porque aquí abajo del Ventec. El Ventec yo creo que se lo voy a quitar, porque Vento no me quiso patrocinar un casco con Ventec. Saludos, Vento. Y no creo que me lo compre. Pero bueno, es un poquito molesto en la noche. O a lo mejor le pongo por aquí una cinta de aislar, porque todo el tiempo va parpadeando. Ya que estamos aquí en los mandos, tenemos luces, siempre están las luces prendidas. En este botón están nada más como los cuartitos, luces normales y luces altas. Este de aquí es el botón para encender la moto. Es como los que las motos lo tienen acá. Esta lo tiene aquí atrás, porque aquí va el gatillo, que este es el acelerador de la moto. Corta corriente en la parte de aquí. Direccionales, botón direccionales. Aquí vienen las bases para el parabrisas. Como pueden saber, pues vibra un poco en el movimiento, en la conducción. Aquí el tablero, le puse aquí una microfibra mientras, porque normalmente el tablero viene así, pero cuando tú vas manejando no lo ves. Entonces yo lo que hice fue acostarlo y ponerle aquí una microfibra mientras, porque iba rayando esta parte de aquí. Como pueden ver, se estaba rayando y no me gusta que se raye. Siguiendo con el análisis, pues bueno, aquí viene un poco el motor de la motocicleta. Aquí los posapies, aquí para el copiloto. Tiene su respaldo para el copiloto. Sus stickers aquí de Gladiator. Aquí tenemos unos invitados al set de grabación. En neumáticos, todo terreno. La verdad es que están bien bonitos los neumáticos. No sé cuánto vayan a acostar si en algún momento se ponchan o cualquier situación o se desgastan totalmente. Se ven caros. Yo no creo que sean tan baratos como una llanta normal de moto. Aquí, como les decía, la palanca drive, neutral y reversa hasta atrás. Funciona muy bien. De hecho, siento más el torque en reversa. Curiosamente, como que tiene más fuerza de la reversa que el drive. Pero la verdad es que la moto se desplaza bastante bien en el día a día. Digo, sabemos que no sorprende para nada porque su potencia es muy dócil. Es muy... no es tan fuerte como otras motos. Aparte, recordemos que es una moto pesada. Les dejo por aquí el peso de la motocicleta para que lo consideren. Y recordemos que el funcionamiento es como una cuatrimoto. Entonces, no es lo mismo una cuatrimoto toda bofa, que está bien hueca por dentro, no tiene nada de peso, a cargar este tremendo animalón. Entonces, por eso no es tan rápida. A esta le quedaría un motorcito un poquito más grande para que desquitara bien el cuerpo. Fue una buena combinación del peso con la potencia del motor. Siento que le queda un poco chico, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el análisis, aquí viene el tanque de combustible. Se me cayó la manguerita para el respiradero de la gasolina. No tiene... se quita completamente. Aquí está. Respaldo para el copiloto, como les decía. La verdad, si vas bien cómodo en esta moto de copiloto. Creo que se disfruta más de copiloto que de piloto. Y pues nada, a grandes rasgos, eso es lo que ofrece esta motocicleta Gladiator 200. ¿Qué te parece la nueva moto del canal? Nos venimos aquí a la locación, a un lago. Al lago del Rodeo. Fue un trip un poquito largo. Se siente un poco largo porque la moto no es muy veloz. Pero quería que fuera una locación especial para esta tremenda motocicleta Gladiator. Matos adicionales. Este motor, pues, es monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigerado únicamente por aire. Un árbol de levas a la cabeza. Embrague CVT. Recordemos que es una motocicleta automática. 169 centímetros cúbicos reales de desplazamiento del motor. Un torque de 10,2 newtons metro. Y una potencia de 6,5 kilowatts a las 6,500 revoluciones. Les voy a hacer por aquí la conversión a caballos de fuerza. Porque aquí en el manual me la marca como kilowatts. Otro dato también importante. Pues la moto únicamente tiene 5 litros de capacidad de combustible. Es una cantidad bastante pequeña. Ya sabemos, le caben en pesos. Serían como 80 pesitos de gasolina. 80, 90 máximo. Ya muy lleno el tanque. El rendimiento que me está dando es aproximadamente como de unos 20 kilómetros por litro. Les repito, la moto es pesada. El tanque de combustible es pequeño. El motor siento que le queda un poco pequeño por el animalón que es. Entonces, no esperes que sea una moto súper, súper orativa. Digo, si te da buenos kilómetros por ese tanque. Yo, por ejemplo, le eché antes de venirme 3 o 4 litros. Ya llevo como 50 kilómetros para que más o menos te des una idea. Si lo ocupas en el día a día, obviamente el tanque te va a durar bastantito tiempo. Dependiendo del uso que le des. Si lo ocupas diario, un recorrido de unos 20, 30 kilómetros. Pues unos 80 pesitos te duran yo creo que toda la semana. Creo que también me faltó decirles del frenado. En la parte de la rueda delantera son, como pueden ver, frenos de tambor. Son los que no frenan tan chido a pesar de que son independientes. Como podemos ver aquí en la manigueta del freno delantero son doble chicote para los dos frenos. Siento que frena más el de atrás a pesar de que sea, pues es el freno de atrás. Y para la parte de atrás es un solo disco. Frena las dos ruedas y hace, la verdad es que hace mejor, mejor su chamba que los dos de adelante. En el peso de la moto, porque pues pesa 191 kilogramos. Como ven, casi pesa 200, ya con el combustible 196 si lo llenas. Entonces, pues sí, es una moto pesada, que el motor le queda un poco chico. Repito, no es una moto que pretenda ir a altas velocidades. Yo creo que su función en la vida es recreación, no sé, hacer mandados, usarla citadinamente. Creo que está bien, pero va a haber gente que va a decir, no, esto es un poco pesado. Pues obviamente, hermano, son nada más ve los neumáticos y ve ese chasis enorme. Ya lo de plástico, pues digamos que no pesa tanto. Los refuerzos aquí de hierro, de metal, el propio motor. O sea, se va sumando, ¿no? Al peso total de la motocicleta. Sus dimensiones, de largo es 1,80, 1,81. El ancho es de 1,10 metro. La altura total es de 108 centímetros. Y, pues bueno, la altura del suelo, la siento, a lo mejor no importa tanto. Creo que importaría más la altura libre del suelo al piso. Son como 30 centímetros aproximadamente. Entonces, difícilmente vas a pegar en esta moto, en algún topo, en algún bache. Creo que se presta muy bien. De hecho, veníamos aquí en estas piedras. Y, sin tema, vamos a seguir dándole aquí alrededor del lago. Las ruedas de esta moto son medida... La delantera es una 23x7, rim 10. Y la trasera es una 22x10, rim 10 también. Son ruedas muy bonitas. La medida estéticamente me parecen muy, muy chidas. No sé qué opinas tú. Es una moto que me gusta mucho. Aquí en la parte de atrás, no les había comentado, pero, pues como les dije, aquí viene su freno de disco trasero, que es el que más me gusta como frena. Su suspensión tiene aquí unas pequeñas regulaciones. Se le puede regular por si la sientes muy dura o muy blanda. Vean aquí cómo viene aquí el eje trasero con la frenada. Y a pesar de que es un solo disco que frena las dos ruedas sobre este eje trasero, lo hace muy bien. Aquí trae esta placa metálica súper, súper resistente para que le pongas aquí una boya y remuelques o remuelques algo. Obviamente un carro no, posiblemente no. Creo que definitivamente no, pero sí puede remolcar o agregarle un remolque aquí en la parte trasera para ampliar la carga de la motocicleta. Su respaldo bastante grande para el copiloto. La verdad es que va bastante cómodo. Gladiator. Ojo, antes de iniciar o arrancar, te recomiendo que cuando tenga el freno de mano, aproveches para prender tu moto, porque si no vas a tener que apretar y con la otra mano arrancar la moto. Y de esa forma al tener el freno, porque es importante, obviamente, esta moto no se prende si uno tiene el freno puesto. Ahí está. Ahorita pues viene calientita la moto, entonces por eso prende de volada. Si no te prende, presiona y dale un poco de gas para tener gatillo, por si no te quiere prender en la mañana, porque el clima es muy frío. Tiene reversa, papá. Y pues bueno, amigos, ¿qué les pareció este primer acercamiento a la nueva moto del canal? Está Gladiator 200 centímetros cúbicos de la marca Bento. Vamos a vivir una nueva experiencia con esta motocicleta. La verdad es que estoy muy entusiasmado de tenerla. Muchas diversiones que me ha dado. A todos en la familia les ha gustado, créanme, que es una moto que ha gustado muchísimo. Y creo que de las cosas que más me gustan es que la puede usar casi cualquier persona, porque es una moto automática. No tiene temas de ahí de meter cambios, de embrague. Entonces cualquier persona la puede usar. Metes reversa, no cabes, metes reversa, metes drive y adelante. Entonces está muy chida, muy divertida. Yo sí se las recomiendo. La verdad es que las recomiendo ampliamente. Creo que está chido de repente tener una moto así en la familia. No sé. Yo estoy muy contento con esta Gladiator. Pero suscríbete para ver la parte 2 donde te voy a compartir cómo se comporta esa motocicleta, cómo se vive en carretera, en ciudad, en terracería y pues más aventuras que se vienen con esta moto. Así que suscríbete, deja tu like. Así que les mando un saludo a todos ustedes. Espero hayan disfrutado este video, este primer acercamiento con la nueva moto del canal. Gladiator 200. Cambio y fuera. Cuídense mucho. No se enfermen. Y chau, chau. A la vez. No se enfermen.